Tenemos 3 por x elevado a 1 medio por x cubo más x cuadrado menos x menos 1 partido 2x cubo. ¿Vale? ¿Cómo podemos simplificar esto? 3 y 2 se quedan como están. Esto con esto queda x elevado a 1 medio menos 3. x elevado a menos 5 medios que lo pasa al denominador que es lo que ha puesto aquí. ¿Vale? Y ahora falta esto. Lo que ha hecho es factorizarlo. Para factorizarlo se usa Ruffini. Se ponen los coeficientes y se empieza a probar a ver si se puede dividir entre 1. Se pone el 1 aquí, se baja este 1, 1 por 1, 1. Se hace 1 más 1, 2. 1 por 2, 2. Menos 1 más 2, 1. 1 por 1, 1. Da 0, por tanto es divisible entre x menos 1. x menos 1. Es divisible entre este número. Se pone x menos 1. Porque si 1 hace que sea 0 es porque 1 menos 1 es 0. Entonces si viene a ser menos 1 sería x más 1. Y ahora esto se puede seguir por Ruffini. El 1 yo sé que no me va a dar. Lo voy a hacer pero no me va a dar. Por 1, 1, 2, 3, 3, 4. No da. Sigo probando con el menos 1. 1. Menos 1 por 1. Menos 1, 1, 0. Si da. Y si vuelves a probar con el menos 1. Bajas el 1. Menos 1 por 1. Menos 1, 0. También da. Y ya se ha acabado porque aquí te queda un 1. Entonces el polinomio este es x menos 1 por x más 1. Que sale de aquí por x más 1. Que es lo que pone aquí. Y tengo que hacer todo eso cada vez que... Pues no sé lo que te exigirán, tío.